Coach ahí hacen la jugada de engaño con el jugador número 12, pero buenas fintas por parte de Oscar de la Rosa que sigue moviendo las piernas y va hasta la zona de anotación y logran el touchdown, 30 yardas Gracias por ver el video Gracias por ver el video